¡Hola! Si se me olvida que a la gente busca y nunca encuentra nada Cuando duerme la ciudad Y arden todas las aceras Yo me suelo en su portal El lugar volando a vienta Mi calma ¿De qué fui con la isla? ¿De qué fui con la isla? Entiende que es sencillo imaginar Cuando se acorda a la distancia Aproximándote a mi cuerpo Ahora de tener el tiempo Eres el sitio de mi alma Que no he dejado de fantasear Dice que vi que te acercabas Y aprovechaba el momento En que olvidaste nuestro encuentro Con fin de mañana Mañana, mañana, mañana Cuando duerme la ciudad Y arden todas las aceras No me suelo en su portal Tu vas corrando a vienta Mi calma Mi calma Entiende que no está sin mantener El paso firme mientras andas Que no recuerdo la manera de oscilar La primavera que me mando de las ganas Que no encuentro la forma de perder La batalla está ganada Y arden todas las aceras 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 Cuando duerme la ciudad Y arden todas las aceras Y arden todas las aceras Yo me vuelvo en su portal Y tu vas corral Tu vas corral ¡Bravo!